Felicidad Apenas llegas ya te vas sin avisar Felicidad por donde andas No me queda ya lugar por preguntar No ves que mi alma se desangra De lágrimas que lloro en soledad Felicidad te estoy llamando Estás muy lejos pero igual me escucharás ¿Cuánto tiempo más voy a esperarte? ¿Y cómo voy a ser para vivir? ¿Cuánto lucharé por alcanzarte? ¿Cuántas veces más? ¿Y cuánto tiempo más? Felicidad siempre apurada Un relámpago que brilla tan fugaz Y no te quedes callada No ves que necesito algo de paz Felicidad venga a mi lado Y por favor no me abandones ¡Ni no te quedes con el trombón! 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 Cuántas veces más, cuánto tiempo más Felicidad no tenés dueño Hoy contigo y mañana por allá Felicidad parece un sueño Que de a rato se convierte en realidad Felicidad no ha cambiado Por favor no me abandones nunca más Felicidad no tenés dueño Felicidad no tenés dueño No, no, no Felicidad no ha cambiado Y por favor no me abandones nunca más Felicidad no tenés dueño No, 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 no Felicidad no tenés dueño Gracias por ver el video.